ah ya quedó muy bien jorge leo traete el pan el pan ay el paso no te preocupes ahorita lo volvemos a poner y así si traete el otro papel no es real el que si vamos a usar pues así como acabamos de ver es lo que les vamos a enseñar a hacer ahorita en este video un betún que resiste extremadamente si calores, calores extremos y que además me sirve para hacer mis pasteles de indumentaria o que estén así como de muestra en las pastelerías estoy segura que te va a servir bastante y además que tiene un delicioso sabor o sea sirve también para usar betún normal estoy segura que les va a encantar así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o en como decorando pasteles por ahí los espero porque también les paso muchísimos tips para hacer decoraciones como lo que estamos viendo aquí así que vamos a comenzar bueno pues para esto vamos a necesitar dos partes que es lo que vamos a diferenciar porque primero que nada necesitamos hacer un levantamiento como del merengue porque vamos a hacer un merengue italiano y la siguiente parte va a ser una cocción del jarabe que se va a combinar con nuestras claras o nuestro polvo de merengue para que se eleve y ahora si se pueda cocer nuestra clara no tener ningún peligro y que además se quede bien resistente y que resista como les digo las altas temperaturas y para esto el primer paso que voy a necesitar van a ser tres cucharadas de polvo de merengue que se lo consiguen en cualquier lugar que vendan materias primas para pastelería o repostería o pueden mandar también pedir en línea y puede ser de la marca de su preferencia hay Lisi, hay marca Enco, hay marca Damon entonces van a encontrar muchas marcas en el mercado y van a combinar con 100 mililitros de agua si yo no tengo lo que viene siendo el polvo de merengue pero tengo claras entonces puedo sustituir estos dos ingredientes por mis tres claras entonces lo primero que vamos a hacer es batir esto ponemos nuestros 100 mililitros de agua purificada con nuestras tres cucharadas de polvo de merengue si no tengo esto recuerda que puedes sustituirlo por tres claras y vamos a llevarnos a batir hasta que quede bien esponjadito pues ya está batido nuestro polvo de merengue ahora sí súper listo, vean bien esponjadito parece nube y recuerden que en este caso porque estoy utilizando el polvo pero si ustedes lo hicieran con claras si lo tengo que dejar casi casi que a la par entonces cuando ya casi esté listo mi jarabe entonces cuando empiezo a levantar la clara porque la clara sí trae más humedad y a veces pasa que se empieza como a apachurrar como a aplastar y no me da la misma resistencia por eso es que les recomiendo mucho usar el polvo de merengue así que vamos para hacer el jarabe lo primero que vamos a poner en nuestra olla es 200 gramos de azúcar refinada o una taza de azúcar y vamos a poner 75 mililitros o 5 cucharadas de agua y vamos a humedecer primero nuestra azúcar y ahora sí lo vamos a llevar a fuego medio hasta que empiece a salir burbujita por todo nuestro azúcar o llegue a los 116 grados y ya que nuestra burbuja esté parejita así como esto que ya empieza a estar como más espesita la burbuja porque se ve que ya no está tan liquidita ahora sí pueden tomar un poquito de agua y hacer su prueba y de aquí que caiga así como se fijan ya cae como más en forma de hilo lo cual está perfecto y van a tomar y vean ya ahí está se fijan como se hace así ya está listo para usar ahora sí rápidamente vamos a llevarlo a nuestra batidora así vamos a prender nuestra batidora a velocidad baja para que no salte todo y intentar que esto caiga al centro así como lo hacemos aquí y vamos a seguir batiendo hasta que se logre enfriar nuestro caramelo junto con nuestras claras o en este caso polvo de merengue y va a tardar aproximadamente como 7 minutos es por eso que a este betún también le llaman el betún de los 7 minutos pues ahora sí vamos a poner nuestro betún o pegar un poquito aquí en nuestro domi si no también lo puedes pegar con un poco de silicón aquí presionamos presionamos fuerte fuerte ahí está y ahora sí vamos a lo siguiente vamos a utilizar nuestra manga con mi duya 789 que me encanta de Wilton y ahora sí vamos a rellenarla ahora sí rellenamos como les digo siempre de manera que puedan presionar ustedes con su manga y ahora sí vamos a dar vuelta y si se fijan yo voy a poner primero por alrededor y en la parte de arriba nada para poder seguir haciendo presión con mi mano para que de esa manera no se me mueva mi domi y pueden humedecer con un poquito de agua para aligerar el betún y ahora sí nos vamos nos vamos presionando se fijan como hago presión con mi mano y por último alisamos la parte de arriba y ahora sí vámonos a la decoración de nuestro pastel vamos a ver nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya estamos terminando, ahora sí ya el detalle final, miren le puse una mini piñita, como que me gustó el detalle, así que bueno chicos, pues ya espero les haya gustado mucho para que ustedes enseñen a hacer este tipo de pasteles falsos que puedan tener ustedes para sus vitrinas, en sus pastelerías o simplemente en su casa, si en su pastelería, así puede llegar el cliente a darse una idea de todo el trabajo que ustedes realizan, de su arte, de todo. Así que espero les haya gustado mucho esta idea, estas son figuritas de papel que se las recomiendo bastante para que sean prácticas y rápidas. Así que bueno chicos, pues nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Decorando Pasteles, en TikTok, en Instagram, donde pueden ver nuestras historias diarias y conseguir todos nuestros productos en la tienda en línea decorandopasteles.com. Soy la Chef Daniel San y nos vemos en el próximo video y por ahí etiquétenos con sus historias cuando hagan esto para poderlos compartir. Bye. Gracias.